Música Cuando arranca la crisis económica La reflexión que se hace en el momento inicial era que hacía falta una mayor intervención en la economía y ponerle coto a los desmanes que hacían las grandes empresas, sobre todo las entidades bancarias, que habían provocado la burbuja financiera. Pero curiosamente nada de eso sucedió en estos últimos seis, siete años, sino que al contrario la cruzada neoliberal parece que se acentuó y que una reflexión que se hacía hace unos años, que Europa tenía un modelo económico dirigente pero que dejaba a los estados decidir sobre su propio modelo social y ahí no se metía, pues parece que en los últimos tiempos se le da una vuelta a eso y Europa también decide que hay que meterse en lo que hacemos en política social en los distintos estados. Pues hay una parte del gasto que es muy atractivo porque, como dije en otras ocasiones, todo el mundo pasa por la escuela, todo el mundo enferma en algún momento, todo el mundo necesita en algún momento alguno de los servicios sociales que tienen los estados avanzados. Por lo tanto, esa es una parte del pastel muy apetitosa para esas grandes corporaciones y, de hecho, si estudiamos las cifras de empleo en el Estado español en los últimos años, vemos en sanidad, por ejemplo, que hay un trasvase. Mientras se está perdiendo sistemáticamente empleo público en sanidad, se está aumentando el empleo público en la sanidad privada. Es decir, que hay estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadística y se puede ver cómo hay un descenso en la curva en el empleo público y un aumento del empleo en la sanidad privada. Y entonces, desde la Unión Europea se empiezan a dar también instrucciones para limitar las competencias autonómicas en el Estado español, para reducir la complejidad territorial, para eliminar normas distintas en las distintas partes del Estado, normas que están, digamos, lo que representan es la voluntad popular de cada uno de esos pueblos que aprueba o vota a unos gobiernos y decide, por lo tanto, que tengan unas determinadas políticas públicas. Pues, bien, en los últimos tiempos, también desde la Unión Europea, hay no solo insinuaciones, sino incluso se contemplan entre las instituciones que se dan al Estado español, cuestiones relativas a la simplificación administrativa, la eliminación de entes, críticas a esa pluralidad de normas, mandatos en relación con que tiene que haber una unidad de mercado también para los temas de servicios públicos, con lo cual, claramente, la Unión Europea también está tomando una posición activa en cuanto a lo que es el modelo territorial, político e interno de los distintos Estados miembros, pero, en el caso del Estado español, de forma bastante clara. Un poco para saber cómo podemos contestar a la pregunta del título de la jornada, también en los últimos años hay una cruzada recentralizadora, una cruzada recentralizadora que tiene como finalidad, por un lado, garantizar ese modelo económico imperante, pero, por otra parte, finiquitar incluso el modelo autonómico limitado que teníamos hasta este momento. Ni eso es, digamos, eso es incluso demasiado, tanto para el PSOE en primer lugar, pero sobre todo en la época de Mariano Rajoy, y hay un apretado programa de reformas dirigidos a cambiar un montón de normas para que las competencias autonómicas se queden prácticamente nada. Probablemente, en Euskadi, la percepción, a lo mejor, sea algo más limitada sobre el impacto de eso, porque el régimen, digamos, de fiscalidad y tributario específico, a lo mejor, parece que atenúa algo el impacto de esa cruzada recentralizadora, pero lo cierto es que las normas aprobadas en los últimos años, en casi todos los casos, son normas que donde había competencias autonómicas, introducen, digamos, una entrada del Estado en cuestiones normativas, pero incluso para gestionar asuntos que son de competencia autonómica. Bueno, pues a esas decisiones generales de estabilidad presupuestaria, de empleo público, se unen cambios, como decía, en las administraciones locales para eliminar competencias locales y reducir, invadiendo competencias autonómicas, además. Se introducen modificaciones recentralizadoras en materia educativa y lingüística ligada a la educación, en materia de medioambiente, en materia de agricultura y en materia de acción exterior de las comunidades autónomas, obligando al Endacaria, al presidente del Gobierno de la Junta, a que le dé permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer viajes internacionales, para abrir embajadas en el exterior. Es decir, que fue una dinámica en estos últimos cuatro años tremenda de recentralización competencial, de invasión del espacio competencial autonómico y de combate en el Tribunal Constitucional de las decisiones autonómicas. Los dos periodos con más impugnaciones ante el Tribunal Constitucional de normativa autonómica son dos años del mandato de Aznar y los dos últimos años del Gobierno de Rajoy. La emergencia social es una cuestión también de recuperación de la soberanía de los pueblos y estos días es una cuestión que sale en Grecia, la cuestión de la soberanía como una forma de solucionar los problemas de emergencia social de ese pueblo en concreto y yo creo que en nuestro caso pasa también así. En el caso de Galicia, que es de donde vengo yo, la ausencia de soberanía de nuestras instituciones, la incapacidad para intervenir allí donde se toman decisiones es lo que está provocando el desmantelamiento de una buena parte de nuestros sectores productivos. En Galicia, nuestro sector naval, hasta hace unos años muy potente, está paralizado porque hay un veto, por ejemplo, a la construcción civil de barcos en determinados astilleros por una decisión comunitaria, pero Rajoy nunca negoció para que ese veto se levantara y podía haberlo hecho, pero no le importamos.